Y esta noche comienza Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada. Rafa Nadal debutará el próximo fin de semana ante Mayer o Falla, que se medirán el viernes. Nadal podría encontrarse con Sonka en cuartos o con Federer en semifinales. Ferrer, Almagro y Feliciano López también están entre los primeros cabezas de serie. Novak Djokovic logró la primera de las seis victorias del año pasado ante Nadal en Indian Wells. Así terminamos los deportes.